Un Dynamax vs 9 Dynamax, 3, 2, 1, ah, ah, ah ¡Ya gente, legendario! ¡Lo agarré! ¡Ja, ja! ¡Ahhh, vamos! Lo agarré, ¡ala! Gente, tengo que disculparme, perdónenme Porque este video debía hacerlo mucho antes, o sea, este personaje fue el primero que spameé Nunca oíse video, este debió ser el primer personaje, gente Al que le di con todo, pero fuera de stream, ¿no? Pero sí, le toca al viejo Al bombas, aunque esta vez tiene pelotas Tengo hipercarga, gente, pero no me alcanza Algún día, tranqui Uy, quizá al inicio voy a manquear, ya les voy diciendo Porque de verdad, no juego hace tiempo Ya saben, vamos a probar primero en todos los modos Y al final, con la gente, todos Dynamax en una partida, pues, ¿no? Ahí está, ese saltito, ¿ves? Entonces esto tiene tipo, ¿puedo estar así? Me muevo Uy, casi la mato de un golpe Tengo que acordarme que estoy en 500 copas A un Frank no lo puedo matar Mira, puedo hacer esto, me gusta bastante este estelaron O sea, sé que me va a hacer manquear muchas veces Pero... Sí Las risas están ahí, pero por ahí también me puedo hacer unas jugadas grosas O sea, puedo hacer esto Ahí está Uy, no ataca automáticamente, ¿eh? Eso puede ser un problema O sea, como que tengo que esperar un poquito Y luego recién... Ve, ni siquiera ahí me hizo caso Es como jugar otro personaje, huevan Zafo Uff Ok, aguanté lo posible, ¿eh? O sea, ni tan mal Puesto 4 y todo Estaban atacándome bastante Y lo chévere de eso es que como estás en el aire Nadie te puede dar, ¿no? O sea, cuando tú estás en el aire es como si fueras inmune El Dynamite es un personaje bastante versátil En cualquier modo creo que le sabe O sea, destaca Pero en los modos que más veo que se juega es en el modo de... En este... Zona de restringida, ¿no? Por ahí tenemos otro Ahí está Lo matamos Le damos Ah, yo le voy a meter mi ulti ya Me loqué Ah, olvidé mi gadget Lo aplasté por aplastar Tengo que acordarme del gadget, loco Lo siento, gente Dije que iba a manquearle un poquito ¡Qué mierda! Estoy cagado Mayor curación A ver, espera, espera Tengo que hacer la jugada Hasta acá Hasta acá Hasta acá Uf Vamos a jugar normal mejor, ¿eh? Porque ahorita estoy intentando hacer cosas que son difíciles Tipo Mejor calculo así y ya, ¿no? Ve Ahí está, ve, ya maté uno Uy, este, este lo agarró Uf, el ulti que hice Ok, mi team está decente Ve Hay que verlo ahí Está bien el team Ese Morty se la jugó Vamos a ver el ulti ahí No maté a nadie, pero a la mierda Le pego, lo agarro Uy, lo agarré y todo Pero no sirvió de mucho Ya, ok, ok Que lo agarre mi team mejor Que no soy el mejor holder de gemas Vamos a agarrar esto acá Esto acá Y está Uy, me agarró ¿Ese tejal? ¿Desde cuándo? No puede ser, aún ya nos hicieron las vueltas Gigi's Ay, ¿qué fue lo que falló? O sea, miren, esta no estuve ni tan mal Hay que ser rápido también, ¿no? Con este O sea, jugar así, ¿ves? Tipo, piensa rápido Y te da poco a poco Pum Ahí, ¿ves? Pum ¡No se muere! Ahora O sea, a veces eso de usar El ataque rápido Por ejemplo, ahorita Quiero darle a esta Pum, hago esto, ¿ves? Hasta con mi dedo hago rápido Ve ahí Esto ya lo he ganado Con la experiencia que tengo Apuntando ya contra los personajes Yo no Vamos a usar esto acá Eso también me impulsa Ah, no sabía No, pero mira Está roto, esa va Está roto Mira cómo pegaba En noqueo, a ver ¿Estos son bots? Espera Vamos a hacer la jugada Ala, ala Creo que sí eran bots O no sé Los bots van con todo Y esos se quedaron al medio Bueno, creo que sí No sé En duelos Bueno, duelos es uno versus uno Bueno, vamos a darle un duelo Mmm Ok Tiene mucho personaje A corta distancia Me esquivo a lo más importante ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? Me confié, güey A ver, pero Le puedo dar voltis, ¿eh? Le puedo dar voltis Porque con este es difícil también Ahora, ahora, ahora Ahora se va Ahora se va Te vas a esperar hasta el final Seguro Ah, no le di ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué me hizo? Me usó Ah, tenía el fueguito Tenía el fueguito Ok, sí lo sabían, men Solo faltaría probarlo En zona restringida A ver, vamos a ver Una superhensa ya Para cerrar Porque no pensaba A jugar mucho igual Quiere, quiere, quiere Ah, guay ¿Qué es la zona? Bruh Bueno, igual Yo lo dije, gente Al inicio me van a papear Te ayudo, te ayudo Ah No, usé gadget por las huevas Vamos a ver esto acá Tengo otro No le di Está mal Todos se hicieron invisibles ¿No? What the fuck Toda la gente acá juega muy safe Es el único raro Pero bueno, es parte Es un bate royal A ver si me sale bien mi gadget Eso tendría que usarlo en plan Para Por ejemplo acá Ojo Ah Uh, ok Interesante Me salió, me salió O sea, verdad La temporada se acaba hoy ¿No? Entonces Tendría que hacer estas misiones Hay que hacer esta persona La de Nita Eso se hace fácil En Ballon Brawl ¿Sí o no? Con Nita también Estaría chévere un video también ¿No? Porque O sea, Nita es un personaje fácil de usar Y es fuerte Pero ahí se La misión es de hacer daño Y matar, ¿no? Entonces Atrapajemas Y que se mata Bien, bien Me estoy sacando kills Con el oso Igual me hago De la de las kills ¿No? Oh no Pensé que si era muy bien Bien, bien Ok Me habré hecho que 12 Acá tengo que matar a dos más Nos tocó un team Preparado Con sinergia Ojo Lo maté Bien Ya está Giyis Ok Hice misión Hice misión Hay 100 moneditas Y con esto Cerramos temporada Gente Continuaremos el video De Dynamite Tranqui Esto fue el inicio Nomás Este es un recordatorio Solo para los Grosos reales Del canal Puedes apoyarme Con unos beats Subs en Twitch Miembros del canal O dar las gracias Acá en los videos De YouTube Y tranqui También puedes apoyar Al Datis Solo con tu like Y sub Estando en los directos Muy importante Pero sobre todo Viendo los videos Completos En serio Gente No saben lo montón Que ayuda Esto en YouTube Tú eres uno de ellos Que apoyan Bastante En serio Gracias Gracias bro Muchas gracias Han pasado un par de días Más o menos Desde la última vez Que jugamos ahí Manqueando Con este personaje Entonces hoy vamos a continuar Ahora vamos a armar un team Seguramente Vamos a jugar Rankeds Vamos a probar en Rankeds Y les tengo un regalo Gente Miren esto Es un combo O sea Me han dado cuatro links Que tienen todo este combo Ese es uno Un emote Del Bull Y Exactamente Bull Minotauro Gente Quien lo quiere Estamos regalones hoy Y Espera Hasta a mi me han dado esto Un spray Ahí está Ok Entonces vamos a seguramente No sé Supongo que voy a hacer una pregunta Pero Igual y por ahí me animo a sortearlo Entre subs Hace tiempo que no hago un sorteo Solo subs Tengo tres para regalar Quizá uno regale por Twitter Uno por Acá los subs Y Y el último me gustaría hacerlo en YouTube Pero el problema de YouTube Es que la gente No se da cuenta Que han ganado Ya es la clásica Digo Gente Hagan la palabra clave Y los ganadores No saben que han ganado Porque yo les respondo el comentario Y nunca me responden ellos O sea Entonces Ok gente Uno sí o sí va a ser con subs Y creo que estén suscritos acá en el canal Que de paso ganan más palitos Estarán ganando Así que Atentos Pero hay que estrenar la skin Supongo A ver Bull Minotauro Con un hacha Que es una pistola Claro Es su escopeta Ya lo tengo en 400 copas Ok Este modo está perfecto Creo Pero vamos a buscarla Vamos a buscarla Uy No, 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 no Zafo Bien, 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 bien Así que hay que hacer Mejor con Bull Chasumare Corre No El ratón El ratón Ahí está gente Ahí está el skin Porque gente Armamos team con Dynamite Aunque nos faltó probar Atraco Creo, ¿no? Hay que probarlo en Atraco primero Mira a ver cómo se mete Ah, yo también quería meterme Pero no pude Acá vamos a meternos acá Chévere Ah Ah, no puedo meterme Ahí está, ahí está Chévere Qué buen Dynamite A ver Uso esto acá Ahí está Ahí está Algo hice ya O sea, vale la pena Que me maten por eso Creo que sí, ¿no? A ver, estamos perdiendo Por poquito Tengo ulti Creo que debí gastarlo con ellos Porque ya por este punto Habría gastado otro Tendría otro Es que está difícil usar esto, ¿eh? O sea, el empuje Vamos a usar esto acá Ok, pegué algo Estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando Usar Gatity Una Vamos a usar esto acá Ahí está Ah, qué rico Qué rico Para mí otro ulti Para mí otro ulti Acá uno Pum Acá otro Pum Gis A ver, comencé He manqueado bastante Es que es difícil usar este Stellarum De verdad Pero bueno Siquiera calculando estoy bien Y agente legendario Aguanta, ¿qué? La mayoría de legendarios Que me han salido O que he abierto Me han salido De drops así random Acá Brawler No, es skin Fuck Bueno, normal, normal Me gusta El montapuercos Me sirve No, no me puedo quejar Bueno, o sea Me ha salido de un drop este Ok, ahora sí Vamos a jugar a ver rankets Ok, dynamite Perfecto Zona restringida Creo que me dio un huevo Ok Vamos a tirar esto acá Mateo uno siquiera Algo es algo Vamos a hacer eso acá Lo agarro Fuck Bien, ulti ¿Ves? Farmeando ultis, loco Farmeando ultis Yo creo Buena, buena Ulti Boom Combo ¿Qué? ¿Qué? Ah, tiró su torreta ¿Qué? La torreta nos mató a los dos Uh No, no llegué a meter el ulti Loco Bueno, igual ganamos Yo estuve fastidiando Ese es el rol también De un dynamite O sea, no tanto matar Es fastidiar Uh La tenemos difícil La tenemos difícil Pero No imposible La Piper me va a estar Focuseando, creo ¿No? ¿Qué me mató? Me mató la Piper ¿En qué momento me disparó? Borré Bien Ok, él también me mató Es que dynamite Versus dynamite Es como que Los dos matamos, loco Que yo sé esquivar A la Piper, creo Ah, chucha Ese es el Ha Literalmente Tiene aim assist Con ese gatito La Piper Ok, vamos fastidiando nomás Más atento a la Piper Uff Estábamos cerca No, igual no es el mejor lugar Tampoco para escoger A un dynamite Si lo estoy usando Es porque Estoy grabando el video Con dynamite Pero sí A ver si nos sale Una zona restringida O Incluso noque O puede ser Ahí está Lo agarré Lo agarré Lo agarré ¿Qué con ese Colt? ¿Qué con ese Colt? ¿Son bots? Son bots, creo No sé si son bots Porque a veces Se meten contra Pero luego se cubren Tampoco Ahí está Así sí puedo escapar Buena Innoqueo Uff, acá sí No me atrevo, creo Me puedo atrever Si es que ellos Se nos adelantan un poco Pero vamos a atrevernos Estamos en oro Tampoco es como que Ah Bueno, sé mi Gati Es por si acá Ahí, ahí, ahí Sí, mi Gati Está buenísimo Contra el Edgar Ah No Ah Me salvé a mí Pensé que yo había muerto Era mi compañero El que se murió Yo no Lo barro Puta madre Yo no tengo uso de gadgets ¿Qué hacemos? Lo esperamos Se comió todo Ah, bueno, ahora sacaron Edgar Yo tengo ventaja Contra Edgar A ver Es King Yo te invoco Sopla en la pantalla Encima me hace un like Vaya mierda Un atraquito ¿Qué carajo? Ah, usé mal Qué asco Mi ulti lo usé Como si fuera mi Gati O sea, le di click nomás Y en realidad No tiene que ser así Ah Bueno, igual Gracias a mi team Estamos ganando Definitivamente Hasta ahorita, gente Este estelar Es de los más difíciles De usar Que he visto Por eso Voy a tirar esto acá 1% ganamos Claro, hay que practicar mucho Buen balón brawl Me sirve Oh, pero mi puntería Está bien, ¿no? Porque yo disparo así, ve Esto es como que Jugársela un poco A que a veces No te salgan los disparos Porque Es calcularla más Pero Si te sale Chévere Lo agarré ¡Ja, ja! Mira que se ha jugado Ala, ala Paré un gol Básicamente, eh Otra cosita Fue champa, la verdad Casi lo mato Ahora de nuevo Es que es una fiesta Cuando das con el Dynamite Aguanta, aguanta No No Bien Cuando das con el Dynamite Se te carga el toque El otro ulti O sea, puedes spamear bastante Y Bueno, ni tan mala Vamos mejorando A ver si vamos al Oro 3 Así nos dan Un skin Bueno, bueno No importa Lo dejé tocado Y lo mataron Nice A ver, acá voy a guardar Mis Gatjets Para el final Está ahí ni me dio oportunidad Para saltar No, no le di a ninguno Fuck Vale, es que la Lily Te revienta Ok, voy a usar A partir de acá Mis Gatjets Como por ejemplo Acá No, se desapareció La puta Es que este es el team De los escapadores Mira, que voy a hacer acá Voy a usar esto acá Difícil, eh A ver, es por la racha Que hemos tenido también Allá nos estaba tocando Mucha gente Con más experiencia Nos queda dos wins Nomás, eh Si lo hacemos La difícil Hay que coordinar Con el team Porque O sea, ellos tienen Poca vida Eso es lo bueno Es que está difícil, eh Está difícil Mira cómo se esconden Salen Se esconden Salen Estoy por morirme Casi mato a uno Pero no tenía El que tenía las gemas ¿Quién era? No sé, pero Ah, no se comió Mi ulti Es que eso es lo malo Cuando ya se llevan Las gemas A su base No hay mucho que hacer Porque ellos renacen Ahí mismo Entonces Ahí está la clave Rotamos de team En todo caso, eh Ya estamos Con muy mala racha A ver Vamos fastidiando Mira, mira Ahí está Gol, gol, gol Gol, 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 gol Ahí está No quedo Uff Creo que para asegurar Voy a meterle Piper Uff, me he salvado Las justas, weón Tamar Me acorralaron Dos versus dos Vamos Igual no esperaba Que vinieran tan rápido Han entrado bastante rápido Bien Uno versus uno Colt versus Colt Buena Ahora Ahora, pecolta Ahora, ahora Entra Entra Ay, pendejo Ahora, ahora, ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese rato me agarraste frío Nomás Listo Ahora tres Un skin Dame un skin Nunca he tenido un skin Por rankets Vamos No Nunca me va a salir Nada bueno de ahí Bueno, gente Juanju y Marix Un saludo y gracias Ok, yis Vamos a hacer el sorteo Y ya pues Queda Todos escriban Los que son subs Palabra Mike Solo hay cinco participantes Es muy fácil ganarlo Mientras menos Mejor para ustedes Ok, seis participantes Nada más Suerte a todos Vamos a hacer el tercer ganador Ya El tercero que salga Es el ganador El primero no El segundo no El tercero El primero que no gana Senchi No, 20, 90 Lo siento, Senchi El segundo que no gana Es Raven Sear Y ahora sí El ganador, ganadora Es Icarus018 Esa foto Ay, loco Ganaste Bueno, no diferenciamos acá de nada No discriminamos Felicidades Entonces ahora te paso el link Igual tranqui Que ahorita voy a sortear también por Por Twitter Eso va a ser para todos Todos los que den like y retweet Que por cierto De una vez es que Cosquera los ganadores De el otro sorteo que hice De este de acá Voy a regalar una skin De cada uno A dos randoms Vamos a hacer el sorteo Pues no Para que vean que todo es legit Hay 305 Que están participando Por Twitter Son dos ganadores Ganadores Dani Lozano Y Nicolás Herrera Felicidades Les voy a hablar Porque ellos sí me siguen No, así que Esos son los ganadores Ahora voy a postear El nuevo sorteo Gente Que es del Bull El combo de Bull Ya saben Y ya pues no Eso sería todo Entonces gente Like, retweet Y seguirme Listo Ok gente Y aparte voy a regalar Una skin más Esto va a ser con Pregunta trivia Dígame A qué rango exactamente He llegado hoy En Rankets Ahí está Oro 3 Lautaro Estaba difícil Estaba difícil Es que no se me ocurre Otra pregunta más difícil Como que En la gente de YouTube Escríbame en los comentarios Voy a estar buscando Dígame Preguntas así difíciles Pero no tanto tampoco Para preguntar a la gente Y regalarles cosas Y no hacer preguntas como Esto por ejemplo Es muy fácil Queda gente Entonces nada Continuaremos con Dynamike pronto Ya te suscribiste al canal Ganarás más palitos No te aparecerá Ni una publicidad Tendrás emotes Y una insignia exclusiva Para chatear Quedarás inmortalizado En los créditos De mis videos Y por si fuera poco Cuando cumplas un año Un dibujo personalizado Solo para ti Y cuando cumplas 8 o 10 10 mil bits Una animación mamadísima Solo para ti Así que no esperes más Si suscríbete ahora mismo Por 2 dólares O gratis Con Twitch Prime Ok estamos de vuelta Esta va a ser la última parte De este video Con Dynamike Ya hemos mejorado bastante Ok está difícil De dominar así por completo Tendría que jugarlo mucho más Estaba pensando también En Ahora que salió la temporada No ves que ahora si tengo oro Lo subo al 11 Puede ser buena opción O nada Aunque se me gastaría Casi todos los puntos de fuerza Y ya no tendría Para subir a A otro personaje Pero voy a pensar seriamente Recordarles que En lo que les dije De la misión patrocinada Que era darle A la lista de deseados De un juego Estoy viendo que ha participado Poca gente Así que Hay más posibilidades De ganarse El pase de batalla Por ahí Aún tienen unos cuantos días más Por si no lo han hecho Y si que no es pase Puedo darles algo Equivalente a 10 dólares No es necesario que sea Algo de Brawl Stars Y quizá Les regale al Bull también Porque me sobra Nice Hoy también voy a regalar seguro Tengo bastantes más O sea Aún me quedan varios skins Ok gente Entonces Para finalizar acá Con Dynamite Formar Team Hola ¿Puedo poner como para que La gente se meta? Ahorita por ejemplo Mi team está cerrado Nadie se puede meter ¿No? Pero he visto que Por ejemplo Yo si me puedo meter A otras partidas de amigos Pero ¿Cómo hago que sea público? No se puede F Porque eso era mi idea Como que Agregar a mucha gente Y que la gente Que quiera meterse Que se meta Pero yo no estar invitándolos ¿No? Los que quieran meterse Meten Jugamos Porque no ves que Ahora hay duplicador O sea Te duplica esto Cuando tienes team Entonces tendrías que armar un equipo ¿No? Tendrías que hacer esto Pero esto es muy tedioso Esto deberían Como sugerencia Es que yo no tengo comunicación directa Con Supercell Pero Tipo como referencia Debería haber una forma De como que tu lobby Ponerla pública Así como en Fortnite Y tus amigos que quieran Se pueden unir ¿No? No necesariamente Tú agarrar E invitarles Bueno no importa Pero poco a poco Antes no se podía Ni siquiera Hacer esto de acá Pues ¿No? De crear team Y O sea lo del código QR Está bueno por ejemplo Ah de verdad Hoy también vamos a hacer Es cierto Eso lo hay que hacerlo En un toque Estamos sorteando Un paso de batalla El último del mes O sea de esta temporada Mejor dicho Bueno ya he aprendido Bastante Pero es difícil Igual este estelar Es de los más difíciles De ser de todos ¿No? Claro y en este modo En este modo específicamente Creo que me habría puesto Mejor el otro estelar ¿No? Ok ya abrí paso Está raro Ah mira tú también También tiras bombas Dos burros y yo Se llama ese men Qué mierda Imagínate estar en el team De ese men Chucha mira este What? Nunca vi ese skin Esas son skins exclusivas Supongo ¿No? Porque Por lo que veo No están Para comprarse Mira Tira sus Maletas ahí Como si fuera El pingüino Bueno esto nos Van a papear Creo Vamos a ver Vamos a usar El ulti El poder De este ulti A ver A ver Ok este tiene El gadget mío A ver Le barro No vale A ver Fuck Estoy frío ya Pan 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 Te agarre Fuck 5400 Chasora ¿Cómo ganamos Esta loco? Tengo que abrir Puerta acá Uy es nomás Bueno igual no la jugué También la verdad Ah de verdad Mira acá tengo Para abrir Lo he dejado Miren todo esto A ver Uy esto me está provocando Ahora que tengo Más puntos de fuerza Subirlo al 11 Al dynamike Que por cierto Acá me van a dar Un brawler A quien escogemos Acá Mandy Mandy que hacía Es rango No Ok si me quedo Quieto Pego más 2600 Si me muevo Pego igual Ok ¿Cuál es la diferencia? Si me quedo quieto Más largo Me alcance Ah Como que se pone A apuntar Ah Yeah Está interesante Ah Esta es la que mete Este ulti Que sobrepasa Paredes Y todo Oh Esto me ha matado Varias veces Ya pero Mandy si llama la atención Pero Como que ya tengo Ya personajes de rango Pero creo que si va a ser Mandy al final Porque de todas formas Los demás Aunque este me llama Más la atención Gente Por el modo en que golpea Creo que voy a escoger este Para tener gameplay distinto Porque Mandy Puta ya tengo a Piper O sea es un gameplay Muy similar Cambio Grom es muy distinto El gameplay Para variar Para divertirme más Vamos a darle Bien 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 A ver gente Voy a probarlo primero Ya sé que no es el mejor Ni nada Pero simplemente estoy Tomando en cuenta El nivel de diversión Que vaya a tener O sea Para que mi gameplay Sea distinto O sea Seguramente no lo voy a usar tanto Pero de vez en cuando Voy a decir Ah mira Quiero empezar a jugar A disparar en cruz ¿Me entiendes? No lo estoy Como que Buscando el mejor Brawler Para Porque al final Los pienso tener todos Así que Y no es que me falte Un Brawler De larga distancia Mira así Así Tiene su truquito Pues no O sea No es tan fácil También usar este Creo ¿Cuánto pega? 1.600 Abre el ulti Y si es que les doy de golpe 2.500 Aunque ese es el ulti O sea Si a alguien le doy Directamente ¿Cuánto le va? Uy No note que Porque ver el daño No está tan potente Pero siquiera Las balas Sobrepasan enemigos O sea Puedo pegar varios A la vez A ver gente Una vez hagamos esto ¿Qué siguiente personaje Le damos con todo? A ver que dicen Los de acá Y los de youtube Ya luego lo veo Colette Veo varios Colette 8 bit también Me sirve Me serviría 8 bit Sandy O de hecho Sandy Es una buena opción Para también usarlo En rankets Porque Sandy Veo que es meta Ok La gente está indecisa Al igual que yo Así que ya luego Lo decidimos Pero por ahí veo 8 bit Es una buena opción Y Colette Me dice Por ahí me dicen Mortis Habla Me compro Me compro La skin de Mortis Y le damos Contado con Mortis La siguiente Para manquear Porque este es un personaje Más difícil Pero por ahí Le agarramos el truco Solo ¿Saben por qué Me animaría más? Solo por la skin Sería un meme También ese video Ok gente Creo que Como tengo la hipercarga De Dynamike Le damos Dynamike es un buen personaje Lo que duele Es el costo Loco Ya que chucha Vamos Me vuelvo a quedar pobre Pero ahí está Dynamike Gente Nivel 11 Tenía la hipercarga No me aguanté Eso significa Que le voy a dar más todavía O sea En ranques Lo voy a usar Voy a Tener que aprender bastante Pero vamos bien Ok vamos con todo A ver vamos a jugar con randoms Un toque Y vamos a probar la hipercarga Creo que son Bots Creo que sí Y a la vez no Porque no entraron todos Juntos Normalmente los bots Entran rápido O que buen combo Con Frank Por lo que veo Cuando hay Dynamike Tienes que estar Spameando nomás Vamos a agarrarlos acá Ya está Muertos Pero antes de meter gol La madre Le metí Quería usar mi hipercarga Aunque no Se acumula Ya no me da Quería probar La hipercarga Ok esos eran bots Está raro que te salgan bots En copas altas Lo agarré Muerto Nice Muerto también Están cayendo Como moscas Gol de putico Ok tengo un huevo Tengo un huevo de gadgets Así que Debería empezar A usarlo más seguido Oh pero hasta ahorita No me dejan usar Mi hipercarga Mala mía No debo anticiparme Tanto Con Muerto A la mierda Seis mil Es fuerte No No los agarré Weedón Oh shit Voy a morir O no Pero me olvidé Que si es que lanzo Y aplasto No cuenta el primero ¿No? Ok ok O sea me refiero A si que uso antes Ya eh Voy entendiendo Un poquito Bueno acá nos comió Ya tengo hipercarga creo Por fin Bueno vamos a agarrarlos acá Puta madre Es que ahí se me va el dedo Tengo que No tampoco alocarme Vamos a poner esto ahí Si quiera para retrasarlos Un poquito Aunque vi Ah sumare Tengo que acordarme Que tengo la hipercarga Loco Aún soy noob Con la hipercarga Oh pero pego duro Huevo 3200 Es un huevo Lo agarré A la mierda Ah sumare Es que si Pobrecito El pájaro Ok ya tengo hipercarga Pero no la estoy usando bien Porque debí guardarlo un poco 8 segundos Ok ya tengo Ahora vamos a ver Vamos a ver eso ahí Ok la hipercarga Hace que me salgan tipo Unos Bombitas Después de que use el ulti Claro le tiré por tirar Porque quedaban 8 segundos Aunque Igual iba a continuar pues Como que sentí que la partida Iba a acabar ahí Pero en realidad no Ya fuimos Tira la pelota No Giggis No me contó Loco Fuck Le iba a salvar A ver Dynamite Muerto No Que él Tenía la pelota Pero si la lancé al otro lado Que Que chiste Se la di a él No que mierda Que da igual O sea tenías una zona Para tapar Y no la tapa Mi compa Ok vamos a jugar en solitario O supervivencia A ver Gracias Es que este Dynamite Es malardo Mira No El ulti Uff Si es que habría tenido Mi ulti O sea Me mataba ¿No? Yo también tengo eso No Tamare Me dejé llevar Debía irme Debía irme Ah Porque tengo cuatro gadgets Que usar Como ahora Ah Verga Solo tengo dos Ya no importa Es que me salta O bueno Ahí está Uy los agarré No 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 Arben Ah Me empujó Buena Buena Justo me empujó Al momento En que iba a agarrarlo Ok vamos bien Vamos bien Ah Le me agarró Que pende Que tenía un gadget ¿No? Nah No me pude mover Que esta amiga De acá No puede ser Ah Que Ni lo maté A su vino Con todo No le pude Ni siquiera Agarrar Y ni siquiera Le doy Ay pero Vieron mi marca ¿No? Si apunté bien Creo Ay si Para lo agarró Es que vino El otro Me Ay que pendejo Como no le he dado Oye si es que Luego voy a ver La repetición De verdad Como carajo Si es que La animación Estaba ahí La sombrita Estaba ahí Vamos a dar ulti Por si acaso A ver ven Uy no le di Ok bueno No importa Si quiera Sobrevivir Top 4 No llego No llego a matarla Ala Cuanta vida Tiene esa No Ala Es que Está rota Esa huevada No jodas Ah es que Tenía 6 cajas No jodas Que Ala Me esquivó Como Si es que Lo puse Debajo mío No puede ser Valiendo Valiendo verga Sabiendo eso Creo que mejor voy a tener más cuidado con los Edgars Porque yo supuse Que no pues no Que no iba a llegar O sea si que llegaba Lo iba a agarrar Y así pero A ver si que me agarra Me puede matar Pero a ver No creo que Como un Edgars Tanto Vamos a jugar como Ranked Como Battle Royale Con este no puedo estar metiéndome A cualquier A menos que tenga varias cajas Pero con una nomás Ahí está Ahí está A diferencia de un Edgars A diferencia de un Edgars Este si ves Oye todos Me están cazando Huevo Bien Ok Pasa Piola Ahora si Ahora si Así si tiene que ser Mínimo El mateo uno Para si quiera quedar segundo Uy Viene un Mortis Huevos Ah Fuck No estaba esperando otro Uff Llego Es que quiero llegar a 600 No estoy llegando Vamos a ponernos serios Y vamos a jugar Para ganar copas Vamos No puedo estar enfrentándome Un 8-bit Intentando ganarle Es difícil O sea se puede Pero es difícil Luego puede venir otra persona Como acaba de pasar Y pasa eso O sea tampoco voy a campear Pero vamos a jugar Más safe Sabiendo que Las consecuencias No voy a irme a lo loco Porque irse a lo loco También está bueno Para aprender Pero a ver Ya estoy llevando Ya voy bastante tiempo acá Y ya iré aprendiendo Offline también Así que Ahí está Eh buenísima No puede ser Ah lo maté Jaja Estaba raro ese gameplay Del men A ver una técnica Con el dynamite También sería esperar Pues no O sea esperar La víctima perfecta Ala 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 Le hice predicta Que iba a alejarse Vieron No puede ser Bueno bueno Ah mira Las bombitas Pegan un huevo También Buenísima No puede ser No Es que venía otro Ala mierda Cuantos más Acá habían cuatro En total La mitad del lobby Estamos acá Nah Que mierda Eso es muy mala suerte ¿No? O sea literalmente Te puedo pelear Una pelea de tres Pero había una BB Del otro lado No joder Eso ya es mala suerte Dynamite Contra Dynamite Yis Ah Yo también le iba a usar ulti A ver Quiere venir Ahí estamos Claro Cuando yo veo Alguien que Que esté Que quiere venir Muy improbable Que retrocedan Entonces ya lo agarro Nomás Igual este puente Eso defensivamente Sirve también Pues no O sea me gasto Gadget fallo Pero siquiera se van Supongo que está bien Uuuuh No fue intencional De verdad ¿Qué? ¿Cómo no le da el ulti? Bueno 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 GG es igual Creo que llegamos A dos copas Tengo que zapar Por acá Por acá nomás Ok mínimo No pierdo copas Gente Es que hasta Un draco Con nueve cajas Me tiene miedo Porque De verdad Ni puedo matar Letalmente Pues no A la gente Ve mira como se va Creo que Yis Ahora si Ahí está gente Dynamite Me verán jugándolo En ranked Seguramente Ya miren gente Para cuando me vaya a mear Y la gente Está esperando Es que esta referencia Es un sticker Que tiene en varios En varios carros Pues no Y el número ganador Es cierto Tienen que estar Gente Porque a veces El ganador Ganadora No responde Es que participan En un futuro También Les hablo por susurro Por estos mensajes Mira que hay gente Que ya le he entregado Los links De las skins 628 Casi la mitad Estafa piramidal 28 Es niquito Entonces vamos a hablarle Eh por cierto El otro men Que ganó Para que vean Se cumplió mi sueño Para que no se sientan mal Vamos a regalar un skin Entre los que estén acá Oye Nos olvidamos De hacer la partida Todos Dynamike Díganme Y descríbanme Cuál es la skin Que compré De Dynamike Hay unos que dicen Ninguna Creo que Tacos de papa Listo gente Ya saben Todos Dynamike Lo que vamos a hacer Es guardarnos la ulti Y usarla al final Todos vengan acá Acá Ya metemos en 3 2 1 Acabó Pum Ulti Ulti Estaría bueno Morir todos A la vez Pum 1 2 3 Pum Ahí está Tírenlo Tírenlo Ale es que no morimos Nos Es que está difícil Hay que hacer una más Pero esta vez Yo los voy a matar a todos A ver gente Todos júntense Les voy a meter una bombita A todos a la vez Tipo Que tan rápido Se formé a mi ulti A ver vamos a ver Cuanto formé Pum Ulti Ya tengo ulti Ok tranqui Cúrense Un Dynamike Versus 9 Dynamikes 3 2 1 Ah 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 Ahí está gente GG La win más rápida de todas Entonces nice gente Un saludo ahí a toda la gente que está por acá El sugar del día Dan Z Mientras tanto Miren los otros videos que están por acá Ya lo saben Soy Seju Se los dejo Thank you